Muy bien y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nectose Continuamos con el gameplay de Urban Ranks, nos habíamos quedado justo en la misión 43 Que fue la anterior nomada que habíamos peleado justo con... ¿Cómo se llamaba este güey? El que se llama Muay Thai, ¿no? Le sacamos la mura a estos negros ahí que estaban Ahora nos toca esta, que se llama Surrounded, vamos a ver qué tal nos va Ah, buenatelos a todos Ok, si quieren leer la historia pueden pausar el video Ahí, aunque no veo bien las letras, no sé si ustedes las ven bien Pero yo no las veo, oh shit, no tengo compañero Ok, esto me va a ir muy mal creo A ver Ok, cuatro ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ok, no No, 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 no ¡A ver! ¡Ay! Se me lajeó por un momento, ojo ¡Vaya pa allá! ¡Ah! ¡Tome! 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 ¡Tome, mierda! ¡A que no la viste venir! ¡Toma! 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 ¡A que sea así me lo igualaré más rápido! ¡No! ¡Aguante! ¡Aguanta! ¡ Olympics! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Shit! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ya ven cooperativos! ¡Eso! ¡Se cojo uno! ¡Ah! ¡Toma! ¡Aguantame ahí! ¡Toma! ¿Qué quiere esto? ¡No! 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 ¡Déjame recuperar la vida! ¡Toma la botellita! ¡No! 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 ¡Pero si le ha gustado agarrar! ¡China! ¡Ay! ¡Se cojaba! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Me siento feliz eso! ¡Aguanta! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Aguanta! 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 ¡Ah! ¡Está tomando mi botellita! ¡Aguanta! ¡Toma! ¡Ay, ok! No, no tengo pa... ¡Ay, ok! ¿Qué es eso, bitch? ¡Toma, mierda! ¡Toma! ¡Toma! Ok, ya quedaste tú. ¿Quieres, ah? ¿Quieres? ¡Ahora, pie! ¡Uno contra uno! ¡Ahora, pie! ¡Ahora, pie! ¡Toma, mierda! ¡Ara el pie! ¡Ara el pie! ¡Ara el pie! ¡Toma, mierda! ¡Ara el pie! 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 Ok, no. Espera. ¡Aguantame! Podemos arreglarme bien. ¡Toma, mierda! ¡Ara el pie! ¡Uy! ¡Ara el pie! ¡Ara el pie! ¡Ara el pie! ¡Ara el pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo vale bien! ¡Fero! Ok, le dieron tres puntos. ¡Ah! ¡Su madre! Ok, ok, ok. A ver. Mmm... ¿Qué le metemos? Creo que lo vamos a meter en Toughness, un par de puntos. Y... vamos a meterle en Special nomás. El Special es muy, muy necesario acá. Muy bien. Ok, de 44. House Cleaning. Limpiando la casa, ¿no? El difícil de la casa. Ok. Vuelatelos a todos. ¿A qué vamos a usar? ¿A qué podemos usar? Mmm... Normalmente, yo siempre busco a alguien que tenga un buen ataque, ¿no? Es el que más ataque tiene. Vamos a usar lo mejor en Kawonashi. Espero que no se muera. Es lo único que pido. ¡Ja, ja! Pinche chino. A ver. ¡Toma, mierda! ¡Ja, ja! ¿Y este cuándo apareció aquí? ¡No lo había visto! ¡Toma! ¡Várese! ¡No lo había visto! Sí. ¡No lo había visto! ¡Papare! ¡No! ¡No lo haya visto! ¡No$! ¡No! ¡Ya voy Amuga! ¡Ya voy! ¡Bombazo! ¡Bombazo! ¡Toma! ¡Toma! Es especial y hermoso, carajo Un doble de un equipo, carajo Muy bien, vamos a meditarle Entonces, vamos a continuar Estaba fácil esa, no estaba muy muy difícil Pensé que iba a ser más competitiva El duelo, ok Es que me lo huele a Chris al de acá afuera Ok, eh... Aquí me lo llevo ahora Este tiene más balanceado ahora que me doy cuenta Pero es mucho más bajo Hmm... Creo que vamos a llevar de boxeador esta vez Vamos a ayudarnos Vamos a ver que tal nos va El duelo Ah, es con historieta Ah Monique Ok Creo que me lo debo volar nomás Este sin pelear ¿Qué pasa? ¡Au! ¡Au! ¡Aja! Aguanta, boludo ¿Qué te pasa? Ven para acá ¡Au! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Aguanta! ¡Ah ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me he cre conversation! Toma ¡¿Eh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡¿�IES! ¡Y! ¡Au! ¡Su carita! ¡Su carita! ¡Au! ¡Au! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay no! ¡Se pasó de la! ¡Ay no! ¡Au! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Chistoso! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Au! ¡Shit! ¡Me voy a matar! ¡No! ¡Toma! ¡Un golpe más! ¡No! 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 ¡Yo estaba a punto de matarlo! ¡Ok! ¡Otra vez! ¡Chistoso! ¡No vale! ¡Toma! ¡Aguanta! ¡Toma! 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 ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Míralo a él! ¡No! ¡Míralo a él! ¡Aguanta! ¡Míralo! ¡Está cerca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ah! ¡¿Quién el boludo?! ¡Ja ja ja! ¡No, no 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 no! UGH! Joder que me hizo la de Remistered ... La de Remistered? La de Sin Cara, güey. ¡Ahhh! Me piensas, loco! ¡Oh! ¡No, no mames! ¡Ya muerece! Mantiense... Ahí pabajo. ¡Ooh! Jejejeje... ¡Estaba mal! ¡Qué abusivo, por Dios! O sea que... Me iba a ganar ahí... Y estaba ganándole. Ok, vamos a inventarla en toda la universidad... Pero nos va a terminarlo de una sola vez Con eso nos va a ayudar Ok 46 Conciliation La reconciliación ¡Yo ya! Se volvió mi compañero Le saqué la mudra en la anterior era que se volvió mi compañero Ok Eh... Va a ser abandonada Y ahora sus compañeros le van a pegar ¿Qué pasa? Abusivos se creen No, no, no Son grandotes, ¿no? ¿Ahora qué? ¡No, no! ¡Au! ¡Tacliado! El que me hizo la... ¡Ah! Ahí va, ahí va ¡No, no, no, no! ¡Mentira! ¡Toma, mierda! ¡Ah! ¡Toma! ¿Qué eres tú? ¡Vaya, venga! Espero que se lo vuelva al otro ¡Oh! No vale, ¡Tacliado por atrás! ¡Marisco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡No! Hubiera salido de ahí... ¡No! ¡Nada! ¡No, no, no, no! ¡No te abusa! ¡Termin lo más tarde que son también estos! ¡No más! ¡Sale ahí, chico! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Toma, mierda con él! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Por segunda vez! ¡Ahí! ¡Con un DMX, mierda! ¡Ja, ja! ¡Oh, por Dios! ¡Ya! ¡Me dieron dos puntitos! ¡Vamos a terminar en... ...en Chowness! ¡Y vamos a meterle... ...en Regional Attack esta vez! ¡Porque el Regional que es muy importante! ¡Oh, ok! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se bloquea el multiplayer! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Es casi mitad del juego! ¡Ya estamos ya! ¡Eh! ¡47! ¡Misión 47! ¡Sitiendo un ejemplo! ¡Sitiendo un ejemplo! ¡Sitiendo un ejemplo! ¡Ok! ¡Dice que tengo que... ...volarme... ...las piernas nada más! ¡Vamos a ponerme a Chris! ¡Porque Chris o Chris se ataca más por abajo! ¡Ah, su madre! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mi garganta no me deja que... ¡Ok! ¡Son cuatro! ¡Sí! ¿Ves? ¡Atacar a las piernas nada más! Ahí me está diciendo... ¡Todo por abajo! ¡Eso! ¡Ah, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ok! ¡Esto es difícil! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aguanta amigo! ¡Aguanta! ¡Ay! ¡Eso! ¡Por abajo! ¡Por abajo Chris! ¡Por abajo! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aja! ¡No! ¡Aguanta! ¡Ajúdame! ¡No! 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 ¡Aguanta! ¡No se puede pegar! ¡Apota! ¡Los piernas al mismo tiempo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Míralo! ¡El que está pegándote ahí! ¡Detrás tuyo! ¡Detrás tuyo! ¡No! ¡Se lo vuelaron! ¡Mi compañero! ¡Vamos! ¡No! ¡Demonio! ¡Es imposible! ¡El solito! ¡Ay Dios! ¡Solo falta uno creo! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Demonio! ¡Es imposible! ¡No! 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 ¿Qué quieres tú? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! ¡Esto es el único que falta! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aaah! Ok, está bien difícil esto. Hasta que también lo dejé solito a mi compañero. ¡No! ¡Déjame! ¡Ninichi! ¡Vale para allá! Creo que a este le voy a equipar más rápido. ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Me abuso! ¡Aaah! ¡Demonio! ¡Váyanse para allá! ¡Váyanse! ¡Eso! ¡No! ¡Váyanse para allá negro! ¡Aguanta Chris! ¡Aguanta! ¡Por qué jamás! ¡Eso! ¿Qué eres tú? ¡Váyanse para allá! ¡Compediero! ¡Compediero! ¡No te mueras! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Auxilio! 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 ¡Chino! ¡No mames! ¡No le hice nada! ¿Necesito lo que me aumento? ¡No sean abusidos! ¡Ya! ¡Muchas cosas! ¡Pasa acá! ¡Vayan para allá! ¿Qué pasa? ¿Qué te paga? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma contra el muro! ¡Toma contra el muro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Vamos equipo! ¡No! 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 ¡Ya se murió! ¡Ja, ja, ja! Bueno, lo mismo quería hacer una guía, pero no me dejó ¡A ver! Nos dieron un puntito Vamos a meterle acá en el cuerpo Un... Un... Endurecimiento del cuerpo ¡Muy bien! ¡Vamos a la 49! ¡El chico perdido! ¡Toma contra el muro! ¡Toma contra el muro! ¡Toma contra el muro! ¿Quién es Anderson? No tengo un compañero ¿Quién era Anderson ahora? ¡El chico perdido! ¡El last boy! ¡No! ¡Ya! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué es eso de aquí? ¿Cuál es tu? ¿Tu significado en la vida? ¡Aww! ¡Ok! ¡Aww! Ok, ¿te crees abusivo? ¿No? ¿Te crees abusivo? ¡Aww! ¡Aww! ¡Espera! ¡Aguádate, pide! ¡Déjame parar! ¡El chico perdudo! ¡Pando lo muro! ¡No! ¡Esta viene, habená! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Nada! ¡Toma... ¡Ahh! ¡Aew! ¡Aew! ¡Anda! ¡Uso! ¡No! ¡No! ¡Iso! ¡Uso! te mueres, te mueres toma chistoso muy fácil uno contra uno bueno vamos a meterle piernas creo que hacen el aumento ok, ahora vamos y a las número 50, con eso yo creo que la vamos a dejar ahí, descoundrel ok take Alex down ok ok el primero Alex Alex, Alex... oh, este es uno nuevo oh-oh, tiene un palo oh, p*** hoj***, nike tiene los ojos rojos eeeh jajaja dale tu palo no, no es un palo, agarrolo ojo Ahí sí Toma, toma palito Toma mi amigo No, no, no Au, au ¿Para que me quita el pelo tan fácil? Au Toma mi amigo, espera Me lo esquivo Toma, porque le he lanzado el palo Ah No Palito, Palito Ortega, ¿dónde está? Toma, toma No mames Ahí dice para allá Te mueres con el palo, te mueres Me lo esquivo como si las hués Muérete Toma A madre mese mierda Se metió en medio Que jajaja, vete, ven, ven corriendo Ven, ven, ven Toma ¡Oh, shit! ¡Porquerido! Toma, mierda Contra el suelo Ahí se parece que le iba a patear Jajaja No sé, antes me acuerdo que se me hacía más difícil Pero ¡Oh, mira! Me pusieron ahí está Weapon Attack Ok, vamos a aumentar esos tres puntos nuevos ahí Ya está Listo Tengo ahí Bien Centrado, como debe ser esa cosa Y bueno, creo que lo voy a dejar yo hasta aquí Justo ya tenemos las 51 y 52 Ya me aumentaron la La siguiente barra que les decía que estaba bloqueado Que era de armas Y bueno Espero que les haya gustado esta parte de Urban Rain Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Mira que ahí está hermoso esto Ya nos faltan 50 misiones más Jajaja Nos vemos, chao Chao